Música Estamos en el Aula Francisco de Vitoria, en el edificio histórico de la Universidad de Salamanca, una sala que reproduce los frescos que adornan el edificio que la ONU tiene en Ginebra y que, como podemos observar, tiene a Francisco de Vitoria y a otros miembros de la Escuela de Salamanca en primer plano, lo que evidencia la importancia de estos pensadores en el nacimiento del derecho internacional y de los derechos humanos. Música Francisco de Vitoria fue un dominico del siglo XVI, profesor en esta universidad, catedrático de prima en la Facultad de Teología. Se le reconoce como uno de los precursores del derecho internacional, como uno de los grandes defensores de los derechos humanos y, sobre todo, como el fundador de la Escuela de Salamanca. Música Nos encontramos en el convento de San Esteban de Salamanca, en concreto en el claustro llamado de Reyes o claustro principal del convento. Este convento fue la sede de la llamada Escuela de Salamanca, cuyo uno de los principales representantes ha sido Francisco de Vitoria. Aquí vivió, aquí pensó, aquí trabajó. Música La Escuela de Salamanca fue un movimiento, un grupo de pensadores que desarrollaron un pensamiento filosófico, moral, pero también político, económico y jurídico a partir de las injusticias y barbaries que se estaban denunciando en la conquista en América por parte de los españoles. Las poblaciones nativas de América tienen organización social, aunque su forma de organización fuera distinta a la que se conocía en Europa. Si tenían organización social, esto es muy aristotélico, tenían razón, tenían inteligencia. Si tenían razón y tenían inteligencia eran seres humanos, nadie les podía desposear de sus bienes, de sus tierras, y nadie podía esclavizarlos. Francisco de Vitoria va a defender que el teólogo puede opinar sobre estos temas, porque hasta ahora quizás se estaba dando un tratamiento más jurídico y Vitoria va a decir que la conquista en América es un problema de conciencia, que lo que importa es la moralidad de los actos. Francisco de Vitoria, con mucha independencia de criterio, Vitoria contradice, se opone y además lo hace con la fuerza de la argumentación y de la razón a quienes legitimaban todo el proyecto de conquista de la corona española. Vitoria se opone a esta manera de razonar, a esta argumentación, diciendo que Jesucristo no vino a realizar una labor política, sino espiritual, y Jesucristo no es señor del universo en sentido político. Las obras más famosas de Francisco de Vitoria son las tituladas Relecciones sobre los indios. ¿Qué era una reelección? Pues los catedráticos de la Universidad de Salamanca en el siglo XVI estaban obligados a impartir una serie de conferencias públicas que o bien repetían algunos de los temas que habían tratado en ese curso académico, de ahí el nombre, reelección, o bien elegían temas que estaban en debate, en disputa, para verdaderamente expresar su opinión sobre estos problemas. En este sentido, Francisco de Vitoria elige el debate que está teniendo lugar aquí en Salamanca sobre la conquista en América para impartir sus reelecciones sobre los indios. Francisco de Vitoria y otros dominicos de este convento tuvieron una relación con la universidad no solo desde el punto de vista académico de ser profesores, sino fueron muy comprometidos también con la comunidad académica. En aquella época había muchas temporadas de sequía, en los tiempos de sequía subía el precio del grano, el precio del trigo, y algunos estudiantes tenían que abandonar los estudios porque no tenían medio de financiar y de adquirir alimentos. Francisco de Vitoria, junto con Domingo de Soto, otro profesor de este convento, otro dominico, marcharon entonces a Toledo, trajeron dos carros de grano, de trigo, para que bajaran los precios en el mercado del trigo y del grano de aquí de Salamanca. Y además escribieron un opúsculo muy claro criticando la especulación y defendiendo que en tiempos de crisis los precios de los alimentos no debían dejarse al mercado, sino que tenían que ser fijados por el Estado. Francisco de Vitoria va a ir a un paso más allá y va a decir que los españoles teníamos algún tipo de derecho allí, ya que los seres humanos tenemos derechos internacionales, derechos más allá del lugar en el que podamos residir o vivir. Él, por ejemplo, habla de los derechos que tienen los españoles a pescar o a viajar allí en América o a hacer uso de las cosas comunes que allí fueran. Esta en realidad es la base del derecho internacional moderno. La huella más importante es la de su sepultura. Aquí a este claustro da el capítulo antiguo, que es donde también están enterrados los principales frailes que fueron profesores en la universidad. Están enterrados también quienes fueron los representantes de la Escuela de Salamanca y entre ellos Francisco de Vitoria. Gracias. 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 Gracias.